Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con Alemania en el Hearts of Iron 4. Vamos a empezar viendo este resultado de batalla en el canal de la mancha. Otros dos acorazados de Estados Unidos han sido hundidos, tres destructores, otro crucero y un par de cazas. Un caza y un bombardero, no está mal, por cinco submarinos. Muy bien, me preocupa un poco que estén peleando en el canal de la mancha, no es un buen lugar para mis submarinos. No es para nada un buen lugar para ellos, pero hay unos valientes que se les va a hacer. Tenemos 40, nos están haciendo realmente bien. Esa batalla fue al final del capítulo anterior, no vi el resultado, pero ya habían luchado. Y nada, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a dar la play. A ver si conseguimos ese equipo de infantería, tenerlo en positivo cuanto antes. La verdad, me haría muy feliz, sobre todo porque quiero aumentar bastante las señales de guarnición. Quiero aumentar bastante, digo, una barbaridad, quiero tener 100, no 40. Y quizá ponga otro ejército de guarnición, pero no guarnición, no para guarnicionar territorio, sino para hacer una línea de costa con línea defensiva. Para que les sea muy, muy difícil desembarcar en mi territorio. Mis panzers ya están haciendo las suyas, más tranquilamente. Ahí en las montañas les cuesta un poco, pero bueno, sé que son divisiones fuertes, sé que son capaces de conseguir la victoria. Y lo están consiguiendo, así que, muy bien, muy bien, están peleando muy bien. Ya estamos en 5Ks, así a gusto. En breves voy a poder poner todos con equipamiento de infantería 3. Aún no, aún no, vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar que estos aumenten un poquito más. Infantería antitanque. Esto va a ser increíble. Perfecto, perfecto. Podríamos mejorar la motorizada incluso, ahora mismo. Pero creo, creo que vamos a pasar a industria. De todas maneras, hemos echado un vistacín. Muy tentador el tema de los antiaéreos, muy, muy tentador, porque el 88 está muy, muy bien. Lo que me preocupa es, no sé, no sé, no sé, no sé. Estaría muy bien tener 88 en las divisiones panzers que conste, pero ya me lo pensaré, ya me lo pensaré. Estaría bien, lo admito, estaría bien. Sería genial. O incluso poner flags, flag panzers. Pero vamos a esperar. Ya veré. Ya veré. La compañía de transmisiones, no soy muy fan, sinceramente. No soy muy fan. El hospital de campaña estaría bien, pero realmente estamos bien de tropas. Así que creo que vamos a invertir en industria esta vez. De la energía de construcción, lo necesitamos. Lo necesitamos. Tengo ganas de tener este submarino, tío. Tengo muchísimas ganas. Vamos a empezar a producir este submarino como si no hubiera un mañana. Y vamos a hacer mucha pupita a los aliados. Muy bien, Italia con Turquía. Más bien Italia, porque Turquía no es que esté siguiendo mucho con sus tropas. Creo que deben ser tropas bastante débiles. Pero ahí, lo están haciendo muy bien los italianos para compensar. Vamos a poner a estos aviones aquí. En el cauc... No, vamos a ponerlos ahí. No, no tenemos alcance. Vamos a ponerlos ahí. Vamos, vamos. Ahí estás. Cáucaso apoyando a nuestros tanques. Perfecto. Ahora sí que avanzaremos rápidamente. Y conseguiremos ese bendito petróleo. Tío, por fin. Vamos a tener un puñado de petróleo extra. Lo sé. Vamos a seguir en negativo, pero es un puñado grande. Así que muy contento. ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? Me estás bombardeando con tus malditos aviones. ¿Sabéis qué? No lo puedo permitir. Se acabó. ¿Sabes? Ahora tengo... Una capacidad aérea importante. Así que... No te conviene tocarme las narices. Reino Unido, quien seas. Probablemente sea Reino Unido con sus... Con sus portaaviones. No me extrañaría. O igual es Rusia, ahora que lo pienso. Sí, Rusia aún puede tener tropas. Aunque parece increíble. A ver, despígate 26, 20, 30... Vale, no me falta nada ya. Estamos produciendo aviones súper rápido. Estoy muy contento. Muy contento, pero también, maldita sea. Tengo... Tengo cuántas líneas de producción de aviones tengo. Es una burrada. Pero una burrada. Así que... Me parece, por otro lado, normal. Y un ya era hora, pues... Ya era hora. Por fin tengo aviones. ¿Sabes? Ya era hora. Aún no tenemos esto. ¡Ey! Los radares. ¡Los radares! ¡Uh! Radares. Por fin. Se están empezando a construir. Aparte de los antiaéreos. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Radares, por fin. ¡Ja, ja! Necesitamos mejorarlos, de todas maneras. Estos pocos que voy a construir, hay que mejorarlos. Vamos a poner ahí otro. Y en Lisboa vamos a poner otro. De hecho, el de Lisboa igual no hacía falta. Pero bueno, por si acaso. Por si acaso. Y nada. Ponemos así cada dos territorios así. Y simplemente los mejoramos. De hecho, vamos a quitar este. Vamos a poner el Gibraltar. Vamos a ponerlo arriba de todo. Y ya está. Esos radares, así. Bien distribuidos. Van a ser muy, muy útiles. Y los antiaéreos que tal están. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Querías jaleo? Vas a tener jaleo, malditos seas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estamos produciendo unidades! Soy tan feliz ahora mismo. Soy tan feliz. ¡Uf! No se hacéis a la idea. A ver, déjame ver. ¡Oh! En positivo, tío. En positivo. Vamos a ahorrar, no sé, hasta 5.000 antes de empezar el ataque. Hasta 5.000 creo que está bien. Motorizado ya en breves estaremos ahí, en producción. Estaremos al día. Algo que me alegra enormemente. Y va a hacer que podamos cambiar las divisiones. Y podamos construir más divisiones motorizadas. Algo que también está muy bien. Son muy buenas. Son muy, muy buenas. Igual deberíamos empezar el ataque con estos. ¿Ya? Pero con el ejército principal aún no. Vamos a esperar un poquito más con ese ejército. ¡Uh! División Spancer. ¡Vaya tela! El apoyo aéreo sí que les... Viene bien. ¡Joder! Mirad cómo sube, tío. Es que mirad cómo sube. ¡Ay! Por fin. Estamos bien en logística, tío. ¡Ja, ja! En serio. Es, es... Me vuelve... Me vuelve un happy panda, tío. Es un osito feliz ahora mismo. Y mecanizado aún estamos perdiendo un poco y así porque, bueno, están peleando las divisiones Panzer con unidades mecanizadas. Así que aún así estamos ganando. Con lo cual, muy, muy bien. Muy contento. También tengo un buen puñado de factorías dedicadas a ello. Pero oye. Dime que ese petróleo viene para un servidor. Sí. Genial. ¿Cómo estamos? ¡Uh! Así da gusto. Así da gusto. Ahora vamos a producir mucho más rápido encima. ¡Panthers! No, no, no os cortéis. Tío. O sea, sois divisiones Panzer. Del bueno de Keyes. Estáis hechos para ganar. No tengáis miedo. El apoyo aéreo. Vamos a recolcarlo. Ahí. Y nada. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. Jijijo el play. Mira cómo intentamos una invasión. ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! Hice bien en poner este ejército de guarnición para los territorios costeros. ¡Ey! ¡Y otra victoria! Un crucero y un destructor. Bueno, tranquila la victoria. Pero eso significa que las flotas de Estados Unidos están empezando a sufrir bastante. Bien, ya tenemos mucho equipamiento. Vamos a empezar la orden principal. Ahora vamos a empezar a perder más equipamiento que conste. Pero ¡ey! Tenemos bastante en la reserva. Y aún así producimos muchísimo. Pero muchísimo estamos produciendo. Muy, muy feliz. 10 castas al día. Esto... Esto está mejorando también. Muy mucho. Y mecanizado. ¡Ah! Y así da gusto verlo, tío. Vamos a empezar a producir unidades. Que va a dar gusto verlo. Va a dar gusto. No voy a producir aún porque... Quiero acumular equipo de infantería. Pero en cuanto... ¡Uy! Perdón por ese tortazo al micro. Pero en cuanto tengamos así unos 20.000 de equipamiento... Voy a pasar ya de solo producir guarnición a producir bastantes unidades distintas. ¡Uh! Nuevo Panzer, gente. Por fin. Lo estaba deseando. Sobre todo porque lo vamos a mejorar. Y mucho. No quiero motor. No me importa tanto. Quiero blindaje, cañón principal. Y fiabilidad. Ahí lo tenemos. Un buen Panzer. Sí, señor. Nada. Vamos a sustituirlo. El nuevo Panzer. Pasamos de producir 7 al día a 1,8... Bueno, 7,7 al día a 1,8 al día. Pero tenemos tantísimos Panzer en la de reserva. Que es que no creo que sea ningún problema, sinceramente. Tenemos 6.000 puñeteros Panzer. Es que puedo hacer tantas divisiones ahora mismo. No llega a ser por el equipamiento de infantería. Esos problemas que tuvimos de equipamiento de infantería durante la guerra. En todas partes había guerra. Y nada, pues perdíamos mucho equipamiento. Y si no llega a ser por eso, a lo mejor tendríamos el doble de divisiones. Tranquilamente. Tranquilamente. Y, además, tenemos un nuevo submarino. Genial. Vamos a producir nuevos submarinos. Esto va a ser genial. Antes de nada, vamos a mejorarlo. Torpedo y sigilo creo que va a ser lo mejor. Y fiabilidad. No es que lo podamos mejorar demasiado. Es una pena. Cuesta bastante más conseguir experiencia naval con nuestro estilo de combate naval. Pero ahí es lo que hay. No pasa nada. Oye, vamos a producir más de ese. What? Visteis, producimos más. ¿Qué carajo? Cuesta menos producirlo. Muy bien. Oye. Ninguna queja. Más submarinos, tío. Más submarinos. Sí, señor. Tecnologías. A ver. ¿Qué queremos? Me gustaría mejorar esto. Vamos a ver si alguna de ellas mejora a nuestros submarinos. No sé yo. No creo. Nada. Vamos a mejorar a estos. Falta muchísimo. Mantenimiento. Creo que estaría bien. Vamos a mejorar esto simplemente porque ya va siendo hora. Y nada. El avance progresa adecuadamente. Por cierto, nuestras divisiones Panzer necesitan nueva orden. Así que... ¿Qué orden le vamos a dar? Tirad para allá. Hostia, tú. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer evitarlo. Ahí estás bien. Que vayan desde el sur. Me parece correcto. Ya está hacia este río. Todas las divisiones Panzer. Y nada. Ejecutad plan. Vamos a ver recursos por esta zona. Queremos ese cromo. Petróleo. Caucho. Queremos llegar hasta ahí. Queremos todo esto. Es que queremos hacer que capitule ya la Unión Soviética. Y tampoco le falta mucho para capitular. Así que... Genial. Ese es el siguiente plan. ¿Tú te has quedado sin plan, muchacho? ¿Qué carajo? Bueno. No sé qué ha pasado. Pero ahí... ¿Sabéis qué? No pasa nada. Lo corregimos ahora. Aquí vamos a tener un problema de suministros importante. Muy, muy importante. Ya veré si lo solvento a base de construir más infraestructura. O enviar unidades a los poquitos. Y ya está. Ya veremos. Ya veremos. Por el momento, sigue avanzando. Lluvias. De primavera. Pantanoso. El territorio y demás. Pero ahí es lo que hay. No pasa nada. Hay que aguantar. Y bueno, seguimos aguantando y avanzando encima. Así que muy bien. Misión Spancer aquí en el sur sin ningún problema. Están haciendo el destrozo. No. Empezarán a hacer el destrozo ahora. Aún no lo están haciendo. Uy. Uy. Estos panzers en cuanto... Uy, Dios mío. Qué daño van a hacer las líneas enemigas. Producción. Estamos sobradamente bien. Es curioso porque tampoco es que necesite más unidades. O sea, estamos genial ahora mismo. Hombre, necesario. Sería más infantería motorizada. La verdad estaría muy bien. Porque es veloz. Como el viento. Guarnición. Vais a ser bastantes más. Vamos a añadir cuatro divisiones panzer. Para completar el ejército de... Del zorro del desierto. De Rommel. Y tú. Quiero un buen puñado. Vamos a tener cuarenta divisiones motorizadas. Y cuarenta divisiones motorizadas son muchas divisiones motorizadas. Créedme. Y por lo demás. Vamos a esperar. Porque ya estamos un poquito así así. Vamos a ir calmados. Que no hay prisa. ¿Cómo están mis aviones, tío? ¿Cuántos tenemos? Tres mil cuatrocientos. ¡Uh! Eso está aumentando. En cuanto llegue a cinco mil. Vamos a hacer una fiesta. En Londres, chavales. En Londres. Vamos a hacer la fiesta. Oye, por cierto. Vosotros. Me molaba la idea. Pero creo que ya habéis cumplido. Si ya habéis cumplido. Lo demás se encargan los... Los del ejército principal. Me gusta este ejército. Que conste. Es un ejército así... Muy útil. De apoyo al ejército principal. Para tareas distintas. Y todos... A... A esta... Orden. Es... Es muy útil. Y ha sido muy útil. Estoy contento con ese ejército. No soy muy fan de dividirlos. Pero la verdad es que ese ha sido un muy buen ejército. Casi... Me interesa sustituirlo. Pero la verdad es que... Ha mejorado tantísimo este general. Que... ¿Para qué lo voy a sustituir? ¿Sabes? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a sustituir? Si este tío es increíble. Es increíble. O sea... Lo pones al mando de las tropas en el norte y ya está. Es genial. Y quizá lo que necesitemos es... Uno como este. Que... Ayude en... En... Bueno... La verdad es que tampoco es que necesiten ayuda en... África. Tío. ¿Qué carajo? Uno para el sur para conquistar Irán. La verdad es que me gustaría conquistar Irán. ¿Tú? Creo que lo voy a enviar a Irán. Me gustaría poner... Infantería motorizada a cargo de este tío. Más. Tienen pocos. Vamos a poner cinco unidades de infantería motorizada... En este ejército. Para que tengan ocho. Ya está. Y nada. Vosotros... Encargaros de esto rápidamente. Eh... Veo un error. Ya está. Ahora. Ahora está bien. Muy bien. Pues que siga el avance. Se nota donde están los panzers, eh. Se nota muchísimo. Es fascinante. Oye, vosotros cargados a estos. Por favor. Y mis aviones... Vamos a moverlos. Vamos a quitarlos de Grecia también o qué? Nah. No nos vamos a quitar de Grecia. Tenemos mil. Ahora mismo. Tenemos mil. Hasta que tenga dos mil quinientos o así. Creo que no voy a intentar conseguir Francia. Y estos... Están bien ahí. Pero casi me gustaría más tenerlos en... En este territorio. Noruega. Meridional. Por si las moscas. O incluso para qué. Total no creo que vayan ahí. No hay mucha... Mucha fábrica. Para tocar las narices al bueno de Keiserino. Aquí tenemos trescientos. Vamos a pasar a doscientos. Suiza. Suiza. No, no, no. Estos no son los de Suiza. Tú. Lombardía. Vale. Estos. No. Estos no son Lombardía. ¿What? ¿Dónde están? Lombardía es esto. Bueno, según se mire. Vale, ¿qué veis? Tenemos un problema, tío. Lombardía. ¿Quién no me selecciona aquí el tema de Lombardía? Ahora. Sí, lo sé. Soy un personaje. Lo sé. Estoy buscando trescientos aviones. Igual no están en una base mía. Eso es lo que temo. ¿Dónde están? Bases aliadas. No. Hmm. Estoy un poco perdido. Pero ¿sabéis qué? Voy a dejar los trescientos. Creo que están bien. Lombardía, tío. O sea. Hello. Turquía. Estos son de Turquía. Sí que no. Tío. Lombardía. Hola. Estos son cien solamente. Doscientos. Pues no sé dónde tengo esos trescientos, tío. Os lo digo en serio. No tengo ni idea. ¿De dónde venís? Seguro que Lombardía, pero... Primero. Aquí no veo Lombardía. Y segundo. Igual. No. Es que... Brillan también por tener aviones aliados. Con lo cual es un poco lioso. Lo mejor es región ibérica, tío. No te rayas con cinco territorios por cada país ni nada. Coges y dices. Pues toda la península, teo. Y ya está. No te rayas nada. Es súper, súper... Genial. Podría bajar a cien aviones todo esto en B200. Así aguantaríamos con muchos más los territorios. ¿Veis? Aquí me pone. Over Bayern. Digo. Esto es Over Bayern. ¡Ya está! Easy peasy. Pero no. Lombardía. Está perdidísimo ese territorio. No sé dónde carajo es. Aquí voy a dejar 200. Nada. No creo que lleguen. Nada. No llegan. Vamos a dejar 100 solamente. Por si hay... Alguno... Con... No sé. Portaaviones. Dando la vara. Que es... Normal, realmente. Martirreno. Y Mediterráneo. Tal. Así que esto lo dejamos. Tu región ibérica. Región ibérica. Casi prefiero dejar 200. La verdad. La verdad es que 200 es un buen... Es un buen número. Vamos a dejar 200, tío. Y aquí creo que vamos a aumentar. Hombre. Me gustaría aumentar en Italia. Porque Italia está sufriendo un poco. Pero no me dejan. Porque no sé dónde está... Mi maldita... Unidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la base? Seguro que lo habéis visto. Y me estáis llamando de todo ahora mismo. Esto es de región alpina. Esto está en Alemania. Aquí no me pone que están mis aviones. A ver, ponme... ¿Dónde está la ala sin visión? Vale. Esto es una ala sin visión. Te vas a ir a... Normandía por si las moscas son solo 100. No me preocupa. Y ahora dime dónde está el otro ala. Ahí estás. Maldito seas. ¿Dónde narices? Tío, que sigo sin ver. Que sigo sin ver. ¿Dónde está? Ahí estás. Me cago en... Soy un personaje. Dejadme en paz, ¿vale? Ya está. Vamos a eliminar el ala. De hecho, no lo vamos a eliminar. Simplemente lo vamos a mover. 1200. 800. ¿Un sitio con 2000 no hay? ¿Seguro? Si no hay, no es problema. A veces suelo haber. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner el límite 1000. Y ya está. Y no lo vamos a desplegar aún. Tranquilos. De hecho, vamos a crear otro ala. En París, probablemente. Nisle de France. Otros 1000. Sí, voy a crear una fuerza importante de aviones. Vamos a acabar con este dominio aéreo inglés y americano. Que me está tocando un poquito las narices. No, Case. No te motives tanto. Espera, vamos a pausar para darles la orden ya. Así cuando los despleguemos ya estarán listos. Y nada, los quito y fuera. Tienen 1000 ahora mismo bombarderos. Hablando de bombarderos, ¿qué tal? Bien, bien. Se está cayendo fuego. Eso me gusta. Y bueno, pues necesitamos unos 1000 aviones extra para ejecutar esta orden. Y empezar a dominar los cielos. Vosotros ya estáis sufriéndome. Cachin, diez. Esto es lombardía. Es como... Es que está detrás de las unidades. No sé, no lo veía, ¿vale? Ya está, dejadme. Dejadme, tío. No tengo aviones. Va a haber que esperar. Esas órdenes de 1000 cazas en Francia, pues son órdenes un poco pesadas. Producción, ¿qué tal estás? Muy bien, ya estamos reparando. Ya hemos terminado con radares y demás. Quiero estas refinerías. Las quiero, la verdad. Vendrían genial. Y bueno, ¿cómo estamos? Estamos, tío, que ya es. Estamos, que ya es. Victorias sin ver. Bien, muy buena victoria. Sin bajas. Y unos convoys. Y aquí una derrota. ¡Pero que les ha salido carísima, tío! Seis acorazados y un portaaviones. Esta quizás sea la mejor victoria que hemos tenido en... No sé, desde que jugó al Hearth of Iron 4. Es increíble. Esa victoria es muy, muy importante. Y bueno, ¿cómo van los tanques? Bien, ¿no? Sin problemas. Perfecto. Producción. Va tirando. Simplemente vamos a dejar que consigan esa experiencia. No tenemos ninguna prisa. Y quizá haga otro ejército, otro ejército panzer. Con divisiones panzer. Porque tengo muchos generales que tienen esa habilidad para ser buenos con los panzer. Así que no veo por qué no. Y nada, pues aumentando. Aumentando las tropas. Total, el equipo de infantería va genial. El equipo motorizado tiene sus problemas. Pero bueno, es normal porque tengo 40 divisiones. He puesto otras 20 divisiones motorizadas a construir y reclutar. Así que eso es normal. Vamos a ir rodando por aquí. Esto es un poco más inteligente. La mitad para ahí, para ahí, para ahí. La otra mitad por aquí. Y ya está. Mucho más eficaz. Tecnología. Hospital de campaña. Venga, ¿por qué no? O industria. O industria. O industria. 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 Me gusta la industria. ¿Qué queremos? Este o este. Retención de eficacia o crecimiento de eficacia. Yo creo que crecimiento de eficacia me gusta más. Ups. Serino. Ahí estás. Muy bien. Muy bien. Y nada. Hemos empezado la ofensiva. Another one ofensiva. Está yendo muy, muy bien. Y... Pinta. Pinta muy bien. Pinta muy bien. Estas conquistas. Parece que Rusia va a capitular en breves. No creo que les falte demasiado. Vamos a ver. No. No les falta mucho. De hecho, les falta muy poquito. Muy, muy poquito les falta. Cuatro con cuarenta y cinco. Cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil soldados han perdido en esta guerra. Dios de mi vida. Mirad. Solo he perdido ochocientos mil. Les he dado tal paliza. A los rusos. En esta partida. Tal paliza. No sé ni cómo les he dado tal paliza, sinceramente. Porque, en serio os lo digo. En mi partida de práctica. Para aprender un poco a jugar al Hearts of Iron 4. Utilicé casi trescientas divisiones para conquistar la URSS. Y pude. Así, sin demasiados problemas. Pero trescientas. No ciento cincuenta. Trescientas. Tenía dos ejércitos Panzer. No casi uno. Tenía dos. Tenía casi cincuenta divisiones Panzer. ¿Vale? O sea que... No sé. No sé. La verdad es que no se ha salido muy bien. Supongo que es porque... Mejoré bastante las divisiones. En plan... Hice bien con el tema de la logística. Que esto en mi primera partida no lo puse. Son muy densas. Tienen muchísimos soldados. Por ejemplo, estas divisiones Panzer son fortísimas. Pero fortísimas. Fortísimas. Y así. Y la verdad es que ha salido cojonudo. Es que... Ha salido cojonudo. Vamos a poner más mecanizado y menos motorizado. En estas divisiones Panzer. Y... Que vaya cogiendo... Forma agradable. Se anexiona Tanu Tuva. Me alegro por ellos. Pero... Creo que yo me los voy a anexionar a ellos. Así que en fin. Ahora estamos un poquito mal de mecanizado. No pasa nada. Es normal. Tiene que actualizar todas las divisiones. De los Panzer y... Maldita sea. No son pocas. Así que normal que sufran. Bueno, por aquí estamos bien. Estoy pensando en poner algo en cola. Para... Producir. Pero... No sé exactamente lo que... No sé si poner más aviones. O qué poner. De aviones ya vamos a estar muy, muy bien. Y aún no estamos ganando toda la eficiencia de producción. O sea que... Aún queda bastante para mejorar. En esta producción de aviones. De aviones yo creo que ya estamos bien. Ya veré qué hacer. Igual... Poner antiaéreos. Que por cierto. No sé si lo sabéis. Pero... Las divisiones. Podéis poner los antiaéreos aquí. O... O lo que queráis. ¿Vale? No necesitáis poner otra cosa. Eso sí. Tendría que sacar todos estos. Porque... Digamos que esto es el modelo. ¿Qué vas a poner? ¿Qué tipo de división? Y luego el estilo... De los tipos de división. Bueno, por ejemplo. Esto es movilizado. Infantería móvil o algo así. Creo que se llama. Y nada. Infantería móvil. Tenemos motorizada, caballería. Infantería mecanizada. Tanques. Pues aquí puedes poner... Tanques. Si quisiera poner antiaéreos. Pondría de antiaéreos. O de artillería. O lo que quieras. Pero también puedes poner la división artillería. Y todo ese estilo. Os lo enseño... Aquí. Por ejemplo. Puedo poner... Móviles, infantería, armados... Etcétera, etcétera. Aquí es el tipo. Y en el otro es lo demás. No puedo poner artillería... O sea, antiaéreo. Ni artillería. No sé por qué. ¿Por qué no puedo poner antiaéreo, tío? Un momento. Igual es porque está aquí. Vale. Aquí está. En infantería. El tema que no me gusta de los antitanques o antiaéreos es que harían que mis divisiones panzer fueran bastante lentas. Por eso es otra razón que, no sé, no me convence. Que estaría muy bien tener antiaéreos. Sobre todo cuando los mejoras a los 88. Pero es que creo que son un poco lentos en combate. Y me ralentizarían las divisiones. Dejarlos en apoyo creo que estaría bien. Pero es que tal y como tengo diseñado el apoyo de mis divisiones panzer, yo creo que... No sé. Soy muy feliz, sinceramente. Así que no creo que lo cambie. Y nada. Pues así estamos. Y yo creo que estamos muy bien, sinceramente. Podría poner más panzers, pero... Tengo en mente otra cosita. ¿Cómo quedaría esto de panzers? Porque poder podemos. Tenemos de sobra. Serían 17.700. Dios de mi vida. Esto es una división que da miedo, tío. You know what I mean. Let's go. ¿Sabéis qué? Podríamos poner incluso más. Pero mi producción de tanques se quedaría un poco afectada. Vamos a dejarlo así porque quiero producir más divisiones panzer, ¿vale? Pero sí, me gusta la idea. Me gusta la idea. Esto es una división que cuenta como dos o tres casi. En potencia. Y nada. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Muy buen avance. No son capaces de invadir ahora mismo. Creo que he hecho genial en poner aquí a este ejército. Y sinceramente parece que no necesito la línea defensiva costera y nada por el estilo. Simplemente creo que estamos bien. Camino a los 4.500 cazas. Probablemente en el capítulo que viene lleguemos a 5.000. Y empecemos a combatir duramente aquí. Y de hecho, ¿sabéis qué? Creo que vamos a empezar a combatir en el próximo capítulo ya en Francia septentrional. Creo que ya ven que están teniendo muchas, muchas bajas. Y nosotros ya estamos empezando a acumular cazas. Perdón que me quedo sin voz. Estamos empezando a acumular cazas en la reserva. Así que genial. Está yendo todo perfectamente. Italia. Se me había olvidado. ¿Dónde estás? ¿Dónde te había puesto? No sé. Aquí tengo unos, pero... ¿Dónde están mis cazas? Sé que había puesto más cazas aquí. Lo sé. No, no los había puesto al final. No tenía. Estaban en reserva. Vamos a poner aquí un nuevo ala en Lombardía. Espero que no vuelva a perder Lombardía. Y... Bueno, vamos a poner estos. Luego se ajustarán. No pasa nada. Vamos a poner... 300. Porque parece que hay un poco de jaleo. De más. Aquí en Italia. De hecho vamos a poner 200. 200 me gusta más. Vamos a ajustarlo ahora. Y nada. Vamos a acabar el capítulo así. Espero que os haya gustado. Como siempre. Si es así, dadle un buen like. Comentad el vídeo y suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, gente. Un saludo. Un saludo.